Trina tiene un valor muy singular en la primera mitad del siglo XX. Ella da clases de piano, escribe en la prensa constantemente sobre todo tipo de temas, tiene un papel significativo, ella forma parte del Partido Nacionalista puertorriqueño y se convierte en una figura donde allí en la casa la visitaba Lloren Torres, Julia de Burgos, Pález Mato, del Grupo Musical, porque ella era música también desde más reciente, desde Carlos Gardel, si pasaba por Puerto Rico, pasaba por allá, Romulo Betancur, expresidente de Venezuela, que hay fotos con ella. Todos los músicos de la época y desde antes, Morel Campo, Madera, hay una colección de fotos grandes de todos los músicos dedicados a ella. Y este secreter que le hemos tenido mucho cariño y que la familia decidió que como yo era la que había heredado la línea poética, o sea, que yo era la que escribía poesía, que yo era la que lo debía heredar. La hija del Caribe, ya en el siglo XX, emula a su padre en la defensa de la identidad de los puertorriqueños, afianzada en la cultura, afianzada en unos valores, afianzada en un aprecio genuino que le tuvo el pueblo de Puerto Rico y cuando muere en el 58, su muerte fue un entierro nacional.